Ay, saluga, saluga de Barranella Vieja, sabia, pues según cuenta la historia Cabo del Santo Lugar en mil cien antes de Cristo Ya existía Jardines, murallas, Santo Domingo y Laó Puerta de Rota y Jerez y a la fuente las piletas Yo iba a beber Ay, saluga, barra, me da cada vez que pueda que ven por allí Ya que no tengo la suerte que tiene tu gente Patearme a vivir Ay, saluga, saluga de mi recuerdo De mis tragos, de mis sueños A esa luz de Barranella Por anza, la tarde, ver los barquitos venir Cargaitos de la mar, los pinares del Valgarra y la Jara Palacio, Castillo, en lo alto el de Santiago Y el del Espíritu Santo que poquito a poco se lo llevo al mar Ay, saluga, saluga de mi recuerdo Ay, saluga, barra, me da cada vez que pueda que ven por allí Ya que no tengo la suerte que tiene tu gente Ay, saluga, saluga de la caridad Carretas, rocío, pasando a través del río Y la feria y la casa Y el amor, no se pasea La caridad Verano, ya vamos Navegando a otra banda Y pa' ver a los toreros En cochecito caballo A la plaza Ay, saluga, barra, me da cada vez que pueda que ven por allí Ya que no tengo la suerte que tiene tu gente Pa' quedarte a mí Ay, saluga, saluga de la vía Bailando, el río, trae la sal de la lucía Y con la que trae la vara se da un pueblo de gracia y alegría Poderán, vendimia, las carreras de caballo Y pa' vino, manzanilla y ver la muestra del sol El pan de la caballo de gracia y alegría Puedo aquí eres por allí, ya que no tengo la suerte que tiene tu vente, pa' que ande a vivir. Ya que no tengo la suerte, ya que no tengo la suerte, pa' que ande a vivir. Pa' que ande a vivir, pa' que ande a vivir. Ya que no tengo la suerte, pa' que ande a vivir.